Después de ese día. Se vinieron para acá y que se pusieron sentimentales. Sí, sí. Ahí hubo un cambio. Eso está cool. Sí. Aleska comenta que, de alguna manera, no sabe si dar el paso adelante con Clovis o, por el contrario, esperar a Christian. Porque Christian ni sus luces y poco a poco Clovis está ganándose su simpatía. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Resulta que Aleska recientemente le comentó a Lupillo Rivera que cuando vio directamente a Christian la primera vez, podríamos decir que sintió un flechazo. Fue el típico chico malo que le gusta a las mujeres. Por ese motivo, con él fue rápidamente todo. No obstante, en ese momento no sabía quién era Christian realmente y ahora que lo sabe se arrepiente un poco porque ha descubierto que Christian ha sido exnovio de diferentes conocidas. Además de que prácticamente no se aparece por ningún lado ni manda mensajes. Por esa cuestión, ella piensa que él tal vez ya perdió el interés y aunque regrese de cierta manera, ya tampoco está tan a gusto con saber que este personaje ha sido novio de diferentes mujeres que ella conoce y que considera sus amigas. Solamente escuchaba que alguna amiga era novia de un tal Christian, pero nunca lo vio en persona. Por ese motivo, ahora que lo sabe de cierta manera se arrepiente. Y para rematar, como él ni siquiera se muestra, manda mensajes, carritos o algo, ella piensa que tal vez él ya ni siquiera está interesado. Pero al mismo tiempo, Aleska comenta que de cierta manera con Clovis, poco a poco, este personaje por su insistencia se está ganando ciertos puntos. Tal es el caso que la última vez que discutieron y pelearon, Aleska comenta que por primera vez se sintió muy mal precisamente porque Clovis, de alguna manera, es su amigo. Y si bien no dice que puede ser algo más de momento, menciona que hasta que no arregle su situación con Christian, no puede ir un paso más allá con Clovis precisamente porque tiene miedo de quedar mal con los espectadores. Pues de alguna manera, en cierto momento, ya confesó que la noche en la suite que pasó con Christian tampoco es algo que le guste. Ya lo pensó bien y si tuviera que volver a hacerlo, obviamente no lo haría. Por ese motivo, quiere esperar a salir para de una vez por todas saber qué está pasando con Christian o si no de una vez por todas finiquitar esta relación. Pero al mismo tiempo, ya le dejó saber a Lupillo que Clovis, al menos por su insistencia, sí logró moverle un poco el tapete. Pero no quiere decir nada más para no echarse el público encima y para después no arrepentirse de sus propias palabras. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.